...nos venden la burra, hombre. Aquí hemos sido de ser los más verdes antes que los propios alemanes, que son bastante más ecologistas que nosotros. No por Chernóbil, por Chernóbil. Pero vamos a ver, mendrugo de pan, si tienes una central nuclear en Francia y PETA, ¿qué te crees que no va a arrasar también con Cataluña? Andrés, solamente ha habido dos accidentes de nivel 7 desde que existe la energía nuclear. Chernóbil y Fukushima. Chernóbil porque era una Unión Soviética que se caía a trozos y Fukushima por un maremoto, un tsunami. El resto de incidentes han sido de niveles... El argumento es absurdo cuando es una energía que es la más ecológica, la que menos contamina, la más barata y la de que coste beneficio es la que mejor te sale. Si me vienes con la pegatina del sol y me vienes diciendo chorradas de Chernóbil, pero insisto que es que no hay accidentes y si los hay nos iba a caer la del pulpo. Y otra cosa, perdón lo que te he dicho, lo de Rajoy, que es lo que has preguntado. O sea, aquí le montan el pollo a Rajoy por 8%. Un 8%, y ahora estamos en un 300%. Recordemos lo que hicieron con el Ébola, con el famoso Excalibur. Como todos los medios, la manifestación... Como el señor Sánchez en el Parlamento decía tengo usted cara de hablar ante el pueblo español de cómo ha gestionado esta epidemia sanitaria del Ébola. Y ahora, es que es una vergüenza. Es que es todo eso, vendiendo humo todo el rato. La factura. Hoy ya saca un informe de OCU. Energía doméstica. En un año, 450 euros más. 161 de luz, 181 de gas natural. ¿Dónde están los sindicatos saliendo? ¿Por qué no salen? Es que no lo entiendo. ¿Los qué? Ha tenido que ver manifestación, como ha habido ahora. Están preparando las gambas. Claro, entonces que nos dejen de vender uno. Están ido a las mariscadas. No, pero una cosa importante que has dicho tú antes. Cuando...